Hola a todos, soy Gustavo Colocho y esta semana te traigo el reencuentro de Magira Iza con Carmen Villalobos en la Ciudad de México y noticias respecto a este canal. Ustedes no saben, ustedes no saben, Dios mío, nos volvimos a vivir, te amo, 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 esto extraño demasiado, por fin nos podemos ver después de mil años. Ustedes no saben la amistad que hay aquí, YouTube metió un comunicado en el cual dio a conocer cambios en la plataforma, por esta razón incluiré contenido nuevo en próximos videos y podrán ver a otras personas incluidas en el canal. Hola, pero no se asusten ya que el contenido actual se mantendrá. Y de verdad, esta amistad es de verdad, a prueba de todo, de distancia, de todo, de diabluras varias. Y llegó la que faltaba. ¡Eso! ¡Ahora sí estamos completas! ¡Llegó, llegó! ¡Buenas, buenas! ¡Eh, saludos! ¡Hola! ¡Biscochitos, no! Aquí supuestamente vamos para una cumbre, a un man que le dicen el varón, pero no hay nada más varón ni más macho que yo, mi amor. Vamos a ver, si ven a Catalina no van a contar nada, ¿no? Saludos a Araceli Tapia hasta Bolivia, Bere Cruz hasta México, Oriana Montiel hasta Argentina, Alejandra Hernández hasta Tabasco, Devan y Nabil Bosques y José Reyes que comentaron videos anteriores. Si quieres un saludo, comenta en la parte de abajo y lo haré con gusto en próximos videos. Y pueden dejar en la caja de comentarios lo que son sus ideas y sugerencias de lo que les gustaría ver en próximos videos. También pueden seguirme en Instagram como Gustavo Colocho y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.